Mira el que, solo se ha metido Cata, ¿todo bien? Ya puedes salir del agua, no sé que está pasando ¿Qué? Mira esto ¿Qué miro? Yo te veo Mira esto ¿Qué es eso de ahí? Cata anuncia Es el día de playa Es el día de playa Es el día de playa Donde Cata anuncia todo lo va a pagar Va a invitarle a almuerzo Va a invitar las gaseosas Y las papitas Y va a invitarlo todo Y me voy a pegar tremendo clavado Porque aprendí a nadar ¿Qué pasa Cata? Es que quiero decirte algo ¿Qué me quieres decir algo? Espera, dímelo en el agua Porque tengo tanto calor que voy de clavado Allá voy Pero ¿por qué tienes que golpearme? Perdón, no te golpeé eso Te pego a la manito Para que me escucharas ¿Por qué me escuchas? Eso se llama golpear Te vi con la manito Sin intención de golpearte Sino para llamar tu atención Bueno, está bien Pero cuéntame ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Por qué tanta prisa Que no me meta en el mar? Es que pasa muchas cosas Y no sé cómo te puedo decir esto ¿Qué pasaron muchas cosas? Y decirme qué cosa Cata No, no te estoy entendiendo nada A ver, a veces la vida es complicada Tú sabes La gente cambia Las situaciones se convierten en otras Y te pasan accidentes Tipo tú No me digas más Cata No, 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 no Lo he entendido todo Con lo de que la gente A veces cambia Y ya sabía que te ibas a aburrir de mí Pero no tenías que decirme En la playa Me voy a mi casa Entonces, ¿qué es lo que me tienes que decir? Si no me quieres decir Que no quieres estar conmigo Pero, ¿cómo que muy duro? ¿Qué puede ser más duro Que estar contigo todos los días? ¡Qué divertido! ¡Ah, que es mentira! ¡Que me encanta estar contigo! Pero, cuéntamelo ya Que estamos como a 45 grados Y no nos podemos meter a la playa Que a mí también se me están quemando las patas Ahora sí, vámonos Pero, ¿por qué no me quieres dejar meter? Tú me quieres cocinar, ¿verdad? ¡Al sol vivo! ¡Lo sabía! ¡Estoy sudando! Mira Es más Échame ketchup ya ¡Cómeme! ¿Qué? En un perrito caliente si quieres ¡Ay! ¡Qué quiero comer! Es que yo te quería mostrar una cosa, Gancho Que me querías mostrar Pero ya me lo has dicho como cuatro veces ¿Qué cosa es la que me quieres mostrar? ¡Es que es muy duro! Pero, ¿cómo que es muy duro? Catanuncia, ya te he dicho Lo único duro aquí es la cabeza de tu mamá Y tú ¿Y tu calva? Bueno, mi calva ¿Y tu calva ahora con los frutas? ¿A lo que hace parecer la calva? ¿A lo que hace parecer un tobogán de piojos? Pero, ¿acuático? Que mi calva con el sol parece un tobogán de pio... ¡Tu mamá sí parece un tobogán de pio... ¡Tu mamá sí parece un tobogán de piojos! Pues me voy a ir a mi casa ¿Eh? ¡Tú mejor acabas de pensar que la pelu no soy yo! ¿Qué? ¿No me puedes mostrar que por qué te ibas a quitar la... ¡Yo sabía! ¡Te vas a quitar la peluca submarina! ¡¿Cómo lo sabía?! ¡Yo sabía que algún secret ibas a tener! Yo tranquila, Catanuncia Que te puedo dar unos consejos para ser calvo increíbles ¿Que te miro en los ojos? Mira esto ¿Eh? ¿Mira qué? ¿Se los he metido? ¿Cata, todo bien? ¿Ya puedes salir del agua? No sé qué está pasando ¿Qué? ¿Mira esto? ¿Qué miro? Yo te veo no... ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué te anuncia? ¿What? ¡Una colita! ¿Qué? ¿Y cómo te la pusiste? Yo también quiero una Ah, son las que venden en la tienda Para que tú nades mejor bajo el agua Ya los... ¿Qué? No son de esas colitas ¿No son de las que venden Para que tú nades mejor bajo el agua? No ¿Entonces de qué son, Catanuncia? ¡Con la colita de verdad tengo una maldición! O sea, ¿me estás diciendo tú Que eres una sirena real? Soy una sirena de verdad Pero Juancho no le cuentes de nada Pues a quién más le voy a contar Si prácticamente no tengo amigos Todos están trabajando Todos llegaron A los 15 años Y se pusieron a trabajar Y mírame a mí Disfrutando de la vida Eso me dijeron hace como 30 años ¿Qué? ¡Pero Juancho! Dime Pero... Miras todos los problemas ¿Sabes? Porque es que no pasa solo en la playa Tú imagínate Estoy toda tranquila en algún lugar Y de repente me cae algo de agua Y me pese una colita Y me caigo ¿Qué me estás contando? O sea, ¿es verdad lo de la maldición, Catanuncia? Sí, sí Por cualquier gota de agua que me toque Me sale colita Espera Esas son las maldiciones que les ponen las niñas Digo, las brujas A las niñas cuando uno le dice a una bruja que no se baña Le dijiste a una bruja que era un otaku y no se bañaba, ¿verdad? Pero tenía cara de otaku ¿Pero por qué se lo dices? Porque no me pude aguantar, Juancho Catanuncia, lo sé que no te puedes aguantar y que odias a las brujas Pero mírate ahora Eres una sirena y tras de leche una sirena fea A mí me han dicho que las sirenas eran bien bonitas ¿Pero por qué me dices? Bueno, pero no llores Ven aquí, acércate Que me duelen los pies ¿Puedo meter contigo al agua? Vale Pero, Juancho Dime Quiero alucinar esto, ¿sabes? Quiero ser una chica normal otra vez y mover mis patitas en el agua, ¿sabes? Ay, puedo uner uno rápido si uno quiere y puedo usar y hablar debajo del agua y hacer esto ¡Uy! ¡No te importa! Ya lo único que quiero es ser feliz, ¿me entiendes? Catanuncia, ¿qué ganas me entraron de ser un tritón? Juancho, esto no es divertido ¿Cómo que no es divertido? Nada, es como a 557 kilómetros por hora ¿Puedes hablar bajo el agua y respirar bajo el agua? ¿Qué es lo que más quieres? Prácticamente eres Aquaman ¿En serio? ¿Están sufridos? A ver, voy a agarrar un cuchillo y te voy a quitar la cola ¿Qué pasa? ¿Eh? ¡Se está ahogando! ¡Ay! ¡Oh! ¡Sí, te voy a chica de leche! ¡Siempre la paso re mal cuando salgo de agua! ¡Porque me quedo sin aire! Pues claro, no ve que tú agarras... ¡Oh! ¿Cielo? ¿El agua? ¡El agua! Entonces Catanuncia... A ver, déjame recopilar Insultaste a una bruja... Ahora... Todo lo que tocas... Bueno... Toda el agua que tocas... Te convierte en una horrible sirena... ¡Eso quiere decir que eres un otaku! ¡No te puedes bañar en tu casa porque te resbalaría, ¿sabes? Estarías parada en tu casa y... Bueno... Creo que eso no sale un... ¡Lo hago! ¡Lo hago! ¡Te agregó! ¡Te agregó todo el agua fuera de la tina! No puede ser, Catanuncia... A ver... ¿Y no te dijo esa bruja alguna manera de arreglarlo? Pues, de una manera... ¿O no? ¿Qué? Una... ¡Venga! ¿Tú sabes algo? ¿Qué te dijo la bruja? ¿Cómo podemos solucionar esto? No me dijo nada... ¿Cómo que no te dijo nada, Catan? ¿Cómo se soluciona esto? No me dijo nada ninguna bruja... Bueno, entonces te quedas así para siempre... Bueno, Catan... Yo te quería tener una amiga sirena... ¿Qué? Es que... No me quiero... La única forma de arreglar esto es que te quedas aquí en la playa conmigo... ¿Que me quedas aquí en la playa contigo? Pues, llevo acá ya como 40 minutos y nada... Que te conviertes en una humana otra vez... Pues, no es tu problema... ¿Cómo que no es mi...? Pues, obviamente no es mi problema... Yo no soy el que tiene una cola bien fea... ¡Ay, perdóname, pues mucho! ¿Qué lo quería? No... Ah, no... Pues, ahora no te voy a decir cómo convertirte en un tritón... Espera... ¿Cómo me puedo convertir en un tritón? ¡Ay, no te dije que te lo creas, no viste! No... No me te importas tú... No, no es que me importe yo... Me importaría nadar a muchos kilómetros por hora... Y ser el mejor... Pero, ¿sabes qué? Voy a pasarla... Vamos a... Vamos a ir al otro lado... ¿A dónde... ¿A dónde vas? Pero te estás ahogando... ¿Cata? Cata, te estás ahogando... ¿Qué ha... ¿Qué haces? ¡Aaah! ¡Chuta, gris! No te preocupes, Catanuncia... Ya te traigo agua... ¡Aaah! 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 Ahí puede respirar, ¿viste? ¡Aaah! 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 ¡Catanuncia, te vas a morir! ¡Vamos para el agua! A ver, Catanuncia... A ver, es que lo estoy pensando... Y no se me ocurre ninguna otra manera de que hacerte convertir en... En una humana, chicos... ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo puedo convertir a Catanuncia en una humana? ¡En una playa donde no hay nada ni gente! Catanuncia... Creo que ahora... Serás... Cata la sirena... ¿Qué? Sí... La cata la sirena para siempre... ¡Juancho! ¿Tú ves películas? ¿Películas? Sí... Sí, veo películas de vez en cuando... Me gustan mucho las de Mali y del Pony... ¿Por qué? ¿Viste una chica una vez que la convirtieron en rango? Una chica que le convirtieron en... ¡Ah! ¡La princesa y el sapo! De la princesita esa que... Que era pobre y le gustaba tener un restaurante... Y empezó a esforzarse... Y consiguió tremendo restaurante... Pero luego de eso... No me acuerdo qué fue lo que pasó... ¡Eres sapo! ¡Exacto! La convirtieron en un sapo... Porque ves otro sapo bien feo... ¿Y entonces sabe este? ¿Qué? ¡Guancho! Yo creo que... Esta... Puede ser la... Solución... ¿Que esa es la solución? Pero yo no conozco ningún amigo sapo por aquí... Mmm... A ver... A lo mejor podría llamar a Trucha... Trucha es un amigo... Pero es una... ¡Guancho! ¡Es lo más cercano que tengo a una rana! ¡Es un pez! ¡Huele a pez! Bueno... También... De verdad... Pero entonces... ¿Quién? ¡Ay! Me me pegó a tu teléfono... Y lo acabo de mojar... ¿Qué? No sé de quién es... No sé yo tampoco... Pero me lo quedo... ¿Vale? A ver... Catanuncia... Entonces en resumen... ¿Tú dices que si yo te doy un beso a ti... ¿Te vas a volver a convertir en humana? No sé en ningún momento y eso... Solamente pues lo di de opción... Pero creo que no puede ser eso... Claro... Porque si fuera eso... Ya hace mucho rato... Me hubiera convertido en Catanormal... Pero no lo necesito para nada... ¿De qué me estás hablando? A ver... Acércate... ¡No me voy a acercar! Catanuncia... Tenemos que volverte a convertir en humana... Como sea... No puedes que... ¡No puedes que... Pero que no puedes quedar así toda la vida... Por favor... Hagámoslo... Pero... Solo por... ¡No me voy a acercar! Catanuncia... Que solo es para que te conviertas... Mira... Yo no me estoy beneficiando de nada... Es más... Ni siquiera quiero darle un beso a una... A una trucha... Sube... ¡No me voy a acercar! ¡No me voy a acercar! ¡No me voy a acercar! ¿Qué? ¿Y por qué se acostaba? ¡Porque no puedo ponerme de pie! ¡Ok! ¡No me voy a acercar! ¡Si te ve bien! Perdón, perdón... Espérame, remojo los labios... Y ahora vas a ver a Pez, ¿tú sabes cuantos veces has sentido? Cállate Y ahora el ritual Ya se convirtió ¿Cata? ¿Has visto? Ya tienes pierna ¡Ya tienes pierna! Te dije que todo iba a salir bien Esperen, la princesa y el sapo Al final la princesa se volvió el amor verdadero del príncipe Espera, que te anuncie, soy tu amor verdadero No vayas a empezar a correr Porque me vas a contar Me vas a contar todo Soy tu amor verdadero, ¿verdad? Y por eso veo Por eso funciona el beso, porque soy tu amor verdadero Lo sé Y todos los chicos lo saben, chicos ¿Verdad que ustedes también lo saben? Sí, Juancho, lo sabemos Ven aquí, los voy a mandar a tu canal para que se suscriban No vas a ver Y todo el mundo te va a dejar comentarios de que sí Eres el amor verdadero de Juancho Que sí Todo el mundo está yendo a tu canal Vayan al canal de Cata Anuncia, chicos Y tras derecho, suscríbanse También pasen en el canal de mi hermana Que está acá abajo, en la descripción Y vean sus videitos que están buenardos Ahora sí ¡Cata! Ven aquí que tengo que preguntarte una cosa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!